Para nuestros amigos de Viva México Tradicional Yo me asomio pa' lo hueco Por dentro lo hizo nar Por dentro lo hizo nar Yo me asomio pa' lo hueco Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que por dentro hizo nada. Yo me asomio pa' los huecos, el abuelo y el truastego que ya empezaba a cantar, que ya empezaba a cantar el son de este pez infleco. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar, que ya empezaba a cantar, que ya empezaba a cantar. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar, que ya empezaba a cantar, que ya empezaba a cantar. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar. Yo me asomio pa' los huecos que por dentro hizo nada, que ya empezaba a cantar.